Buenas tardes Marlon, televidentes, esta noche Barranca Bermeja nuevamente se viste de teatro en el marco de las fiestas del sol. Hace pocos minutos acaba de terminar una rueda de prensa con los actores Santiago Alarcón, Rafael Sea y César Álvarez, quienes dieron detalles sobre lo que será esta obra que se presentará en la noche de hoy. El ensayo es una obra, es un thriller costumbrista, es escrito por el dramaturgo y director Johan Velandia y trata sobre la venganza, trata sobre tres mujeres de 77 años, interpretadas por tres actores de 77 años y trata la historia de una mujer que pierde a su hijo, está recreada en la época de los 90, en la época de la violencia en Medellín y entonces esta mujer se entera o averigua más bien cómo fue que murió su hijo y aquí comienza todo el plan de esta mujer de 77 años para castigar no al verdugo de su hijo sino a las madres que no supieron criar a ese hijo. Y aquí comienza toda la historia y se va desarrollando este thriller costumbrista escrito por Johan Velandia, interpretado por Santiago Alarcón, César Álvarez y Rafael Sea. Porque el teatro es un lugar en el que podemos hablar de nuestra realidad, ¿sabes? Es como cuando viene el teatro, cuando llega el teatro a lugares como Barranca Bermeja que hace tiempo no sucedía, pues traemos un poco de realidad y podemos conversar sobre lo que nos sucede, un poco lo que estabas diciendo ahorita. Barranca Bermeja hoy sufre casos de violencia que seguramente no solamente pasa en Barranca Bermeja, pasa en un montón de ciudades, algo que no hemos podido superar muy bien, ¿no? No hemos podido superar el tema de la violencia en el país. Y una de las maneras de hablar de eso y de ponernos de frente a eso es el teatro, ¿no? El teatro aparece como una herramienta y como un mecanismo para poder mirarnos todos de frente y decir, mire, esto nos está pasando, esto es lo que estamos viviendo y unas perspectivas diferentes de ver la victimización y la violencia. En este caso es el lado de la madre, de las madres que aún siguen creyendo que sus hijos, porque obviamente hay madres de víctimas y madres de victimarios, ¿no? Que de otra manera siguen siendo víctimas, ¿no? Entonces como que, sí, es verdad, es como un bucle, es una cosa que se repite y se repite en el país y que no hemos podido superar. Entonces el teatro da la posibilidad de que podamos hablar, de que podamos conversar y demostrar a través de la comedia o los géneros la realidad del país. Se le hace la recomendación a todas esas personas que ya tienen sus boletas a llegar a la hora estipulada. Mientras tanto, yo estaré en primera fila esta noche viendo el Teatro de Barranca Barameja. Marlon, sigan ustedes con más en estudio.